Hola, un abrazo para todos. ¿Cómo están ustedes? Vea, estoy aquí ubicado en San Luisito 2, pero bueno, aquí, aquí. Vení, Alex. Veteranos han venido por acá, ¿no? Sí, señor. Aquí han venido. Ha estado Mafla, ha estado Hamilton Ricard, todos. La mayoría de jugadores de Deportivo Cali jugando aquí, haciendo como el partido de los veteranos, ¿no? Con los jóvenes. Entonces, bueno, acá vienen a jugar. Vienen a jugar los jugadores del Deportivo Cali. Sí, señor. Tanto los jugadores del Cali como los del América. Y eso se llena aquí. Esto es, mejor dicho, la gente goza con los partidos de los veteranos, como le dicen los rodillones, ¿no? Y los jóvenes de aquí, el barrio San Luisito 2. Me dicen que Guigo aquí ha hecho goles de tiro libre en esta portería, vea. Aquí en esta portería ha sido impresionante. A todo el ángulo metió una pelota. Allá, ¿dónde? ¿Dónde? A ver, me voy a señalar. Allá, vea. Allá. El arquero voló un día. Guigo Mafla ha venido acá. Siempre tiro libre. Ahí, al ángulo donde lo ve, ahí le meto un golazo. Pero desde acá lo metió, vea. Desde acá todo el ángulo. Y Guigo, Guigo, vea. Allá, allá al lado de donde está el escudo del Deportivo Cali lo metió. Y bueno, es lo que quiero. Mire, a mí me encanta este sector. Pero me gusta más, ¿sabe qué? Contarles a ustedes historias. Como, por ejemplo, ver este escudo acá del Deportivo Cali. Yo veo este escudo acá y yo me meto una emocionada ni la berraca. Veo este escudo acá y me emociono, hermano. Qué cosa tan berraca, vea. El escudo de la cancha donde juegan los que son hinchas del conjunto Deportivo Cali, ¿ah? En San Luis. Aquí estoy diciéndoles que Guigo Mafla tuvo realmente una serie de partidos impresionantes cuando jugaba con el Deportivo Cali, que todos lo recordamos. Pero aquí les traigo una de Mafla, que son espectaculares. Póngale cuidado a estas que les traigo yo, del Guigo Mafla, que recordamos hoy, que en estos días le vamos a hacer un especial a él. Pero el Guigo, Guigo, Guigo. Vamos a ver quién hace goles de tiro libre en el equipo Deportivo Cali en esta temporada. De pelota quieta ya vamos a hacer. Ah, Mantilla, me dicen. Mantilla. Ojalá Mantilla lo saca. Pero necesitamos que vuelva el Guigo, 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 pero en otro jugador. Bueno, aquí estoy diciéndoles que Guigo Mafla tuvo realmente una serie de partidos impresionantes cuando jugaba con el Deportivo Cali, que todos lo recordamos. Pero aquí les traigo una de Mafla, que son espectaculares. Póngale cuidado a estas que les traigo yo, del Guigo Mafla, que recordamos hoy, que en estos días le vamos a hacer un especial a él. Pero el Guigo, Guigo, Guigo. Vamos a ver quién hace goles de tiro libre en el equipo Deportivo Cali en esta temporada. Ahora lo tocamos el nombre, uno de los exjugadores del Deportivo Cali, de ese brillante equipo del 96, del 98, de la final de la Copa Libertadores 99, Guigo Mafla. Edinson, el Guigo Mafla. Guigo, 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 como nos tocó vivir nosotros en esa época con Jair Aristizábalosa, pues se hizo magistrales goles como le pegaba. Y es uno de los más recordados. Incluso compartió recientemente él en un video con uno de los romperredes, como se dice, de los influenciadores y cobró tiro libres. Ahí ya está, hoy por hoy en su descanso, sigue jugando partidos de fútbol recreativo, con veteranos, con personas que se retiraron del fútbol y sigue marcando golazos. Mire los espectaculares este Edinson, el Guigo Mafla. Qué barbaridad para pegarle, qué majestuoso. Definitivamente, Guigo, Guigo, Guigo. Te recordamos, Guigo, y muy seguramente uno de estos días le vas a contar y vamos a presentar muchos más goles de los que tienes tú guardados en su goloteca. ¿Qué puede hacerlo? A ver, de los que llegaron. ¿De tiro libre? A ver, no, es que no tenemos de tiro libre un cobrador. Pero bueno, van a llegar. Mantilla, que le pegue mantilla. Yo no sé si el paraguayo los hace. Viveros, viveros, yo le vi cobrar tiro libre a viveros en los videos. Muy bien, aquí estoy, en compañía de Alex Sinisterra, que también es hincha del conjunto deportivo Cali. Un abrazo para todos y remato con el Guigo, Guigo, Guigo Mafla. De pronto había una nueva generación que no los vio. Generación del 96, 98, estamos hablando de 25 años atrás. No vieron, pero Guigo, Guigo, y ese grito de gol en el estadio. Guigo, Guigo. Y Don Jairo Aristizalosa cuando los cantaba, que era el relator, era mi director de deportes en aquella oportunidad con Antena 2. Y era una locura realmente ese tipo de goles, como el de René Higuita, que le hizo al Nacional, a Tuber, que a muchos arqueros le marcó golazos espectaculares. El Guigo Mafla, que será siempre recordado porque nos ayudó en dos títulos importantes. ¡Guigo, Guigo!